¿Quién es Jorge Rayo? Tiene sentido de pertenencia, conoce el club, lleva muchos años en el club, capacitado para asumir el puesto 100%, es un hombre que se ha entregado siempre por el Deportivo Cali y que sería para él un premio muy grande poder asumir este nuevo camino en su vida. Como persona tenemos una gran amistad desde que me entrenó y así mismo hemos estado siempre en contacto hace muchos años, entonces solamente nos une una amistad de muchos años, de muchos años con él y hombre siempre voy a desearle lo mejor, siempre voy a desearle lo mejor y ojalá que sí, que sí es él el que escogen, pues sería fantástico y muy merecido, muy merecido por el tipo de gente que no siempre es forzada, siempre innovando, siempre intentando crecer en la posición en la que está, así que bueno, merecido si se le da a él, ya todo está en manos obviamente de la Junta, de qué quieren ellos, qué están buscando para el club.